La ley de eficiencia energética tiene muchas ventajas, entre ellas la reducción de los costos de operación de las empresas exportadoras mediante el uso eficiente de la energía que les permite ir transformando las ventajas naturales en ventajas adquiridas. Esta empresa permitirá explotar la totalidad de potencialidades de mejoramiento que las empresas tienen a su disposición. La eficiencia energética va a llevar el complemento de que se van a crear mesas de trabajo donde van a estar incluidas las alcaldías municipales y los consejos regionales para que a través de estas instituciones, de estas entidades, se pueda también trabajar el uso de un mejor uso de la energía eléctrica para que pueda contribuir también al ahorro del costo de la energía. Esta ley permitirá crear sistemas eficientes para facilitar la creación de fuentes energéticas renovables y no renovables que sean amigables con el medio ambiente. Venimos haciendo unos enormes esfuerzos para la transformación de la matriz energética de Nicaragua. Entonces, la eficiencia energética es parte integral de estos esfuerzos que viene haciendo nuestro gobierno y consiste básicamente en producir resultados con menos recursos energéticos. Asimismo, la Ley de Eficiencia Energética destaca que será responsabilidad del Estado promover campañas de educación para el uso de la eficiencia energética, la cual se hará a través del Ministerio de Educación desde primaria y secundaria para que se eduque en el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Margin Pozo, NotiVoz.